Hola, soy Diego y me llaman Geek, pero no sé por qué. Llevo ya casi dos semanas con mi iPhone 11 Pro Max y la verdad es que estoy encantado con el teléfono y lo que más me gusta, una de las cosas que más me gustan, que fue lo que me motivó a cambiar, es la cámara. La cámara es una verdadera pasada, tanto en fotografía como en vídeo. Pero hoy quiero hablarte de una cosa concreta, que es la fotografía nocturna del iPhone 11 y del iPhone 11 Pro. Iba a hacer un vídeo en el que saliera por la noche a dar un paseíto por mi zona y pudiera sacar alguna foto para que vierais cómo funciona realmente el modo noche del iPhone 11 Pro, porque creo que realmente, aunque lo espectacular es ver cómo saca fotos sin absolutamente nada de luz o con una luz muy, muy mínima, bueno, creo que no está pensado para esto y para lo que está pensado realmente es, pues eso, para sacar fotos en condiciones de luz escasa, en interiores, bueno, cosas así que quedan realmente muy, muy bien. Entonces, bueno, lo que iba a hacer era salir a la calle, sacar esas fotos y, bueno, ya luego enseñaroslas. Pero durante el tiempo que he tardado en preparar este vídeo, en pensarlo, he estado viendo un montón de comentarios y de vídeos en redes sociales de gente que, bueno, pues decía que con la aplicación NeuralCam, que es, bueno, realmente hace algo parecido a lo que hace el iPhone 11 Pro, que es fotografía computacional, bueno, pues se conseguían resultados muy similares o incluso mejores y que no hace falta tener el iPhone 11 Pro. Entonces, bueno, me ha picado bastante la curiosidad y he convertido este vídeo en, además de una review o de una forma de enseñarte cómo funciona el modo nocturno del iPhone 11 Pro, también en una comparativa. Y lo que voy a hacer es salir a la calle, ¿vale?, con el iPhone 11 Pro y con el iPhone X con NeuralCam instalado. Vamos a sacar las mismas fotos y vamos a comparar, bueno, pues a ver cómo se comporta uno y otro y ver si realmente, pues los comentarios que dicen, pues son ciertos. Entonces, yo me acabo de bajar la aplicación y aún no sé ni cómo funciona, con lo cual, bueno, vamos a descubrirlo juntos. Cuando acaben las fotografías, volveremos a casa y os las enseñaré en el ordenador, que es donde hay que verlas y donde se aprecia si realmente, bueno, pues son buenas fotos o no, ¿no? Antes de salir a la calle, vamos a sacar alguna foto aquí en el estudio y simplemente decirte que la prueba va a ser exactamente igual con una y con otra cámara. Vamos a usar trípode porque entiendo que es la forma en la que mejor van a quedar las fotografías, trípode para las dos cámaras, para los dos teléfonos y las dos cámaras y en ambas cámaras se va a usar el enfoque automático porque creo que es lo justo, ¿no? Enfocarlo de forma automática. Y bueno, pues nada, vamos a ver cómo quedan. Antes de nada, vamos a hacer la prueba que todo el mundo hace y que todo el mundo quiere hacer, que es hacer fotos prácticamente a oscuras. Como veis, bueno, no hay apenas luz, sí que hay un poquito, ¿vale? Pero es, bueno, la luz que emite el Amazon Echo y poco más. Como veis, no se ve un pimiento. Bueno, esto es la foto que normalmente hace todo el mundo para probar el modo noche. Así que vamos a probarlo y ponerlo a prueba tanto con NeuralCam, que es lo que va a hacer ahora, y el iPhone X y luego probaremos con el iPhone 11 Pro. A ver qué tal sale. Bueno, NeuralCam ya ha hecho su foto y ahora le toca el turno al iPhone 11 Pro. Bueno, veis que no se ve absolutamente nada y de hecho el iPhone 11 Pro nos marca una foto de 28 segundos. Así que vamos a darle ya y no perdamos tiempo, ¿no? Bueno, pues la vemos dentro de un ratito en el ordenador a ver qué es lo que ha salido. Lo último y antes de salir a la calle a sacar fotos, lo que vamos a hacer es sacar una foto con poca iluminación, que yo creo que es para lo que está pensado este modo noche, para sacar fotos con poquita iluminación, no con nada, y que queden, pues, bueno, pues bien, lo mejor posible, ¿no? En este caso nos vamos a usar de modelo el Apple Watch. Bueno, lo primero que haremos será poner el modo noche y disparamos. Uy, uy, uy. Vale. Vamos a ver qué hace NeuralCam con esta foto. Bueno, pues ya tenemos el iPhone X preparado y todo en la misma condición. No se ha movido absolutamente nada. Enfoque automático y dejamos que NeuralCam procese la imagen. La vemos luego en el ordenador. Bueno, pues ya veis, son la una y diez, la una y, bueno, sí, la una, casi diez de la mañana. Y he salido a la calle porque quiero hacer una prueba de cómo funciona el modo noche del iPhone 11 Pro y además compararlo con la aplicación de NeuralCam, como os acabo de explicar. Y creo que la mejor forma de hacerlo es esta, es salir a la calle a estas horas cuando no hay nadie, tener la ciudad para ti solo y hacer fotos tranquilamente y de forma pausada. Entonces nada, vamos a buscar localizaciones buenas en donde hacer fotos interesantes y que luego podamos comparar en el ordenador, que es donde realmente al final se ve lo que realmente hace una cosa y otra. Pues nada, vamos a empezar con la prueba. Vamos. Bueno, esta claramente va a ser una de las fotos más difíciles a la noche porque, como veis, no se ve absolutamente nada. Y vamos a tirar, bueno, el iPhone me está marcando 28 segundos para tomar la foto y vamos a ver lo que sale. Bueno, luego la veremos mejor en el ordenador, pero ya os adelanto que es espectacular. Bueno, y ahora toca la misma foto, la foto difícil con NeuralCam. Vamos a ver qué tal se porta. Se toma su tiempo, ¿eh? Bueno, lo vemos luego en el ordenador donde todo es como tiene que ser. Bueno, vamos a ver en pantalla grande los resultados de la prueba. He hecho una selección de fotos, he hecho un montón de fotos, evidentemente, pero he hecho una selección con las que considero que son las más representativas en distintos modos de luz y tal, para que podamos ver las diferencias entre una y otra cámara. Vale, vamos a empezar por las dos que he hecho en interior, que son, bueno, esta que era, si recuerdas, la foto que saqué sin apenas luz dentro de casa, ¿vale? No había luz, solamente estaba lo que era el Amazon Echo, la pantalla del Amazon Echo, y había una luz muy, muy tenue. Y la verdad es que, bueno, el iPhone ha sacado más de lo que yo estaba viendo, por lo menos, que es el Apple Pencil y el Apple Watch Series 0. La verdad es que no se veía absolutamente nada. Y, bueno, pues sí, evidentemente es una foto con mucho grano, un poquito borrosa y tal, pero, bueno, no es una foto que vamos a sacar habitualmente, una foto en total oscuridad y sin flash, pues no la vamos a sacar, pero así de bien se desenvuelve el iPhone 11 Pro con el modo noche. Vamos a ver ahora la misma foto con Neuralcam, y bueno, pues no hay que comentar mucho, bueno, pues ya vemos que es un manchurrón, y por lo menos esta foto con tan poca luz no la ha sabido resolver bien el iPhone X con Neuralcam. La diferencia, bueno, pues es, vamos a ponerla bien para que se pueda ver, pero bueno, no hace falta observar mucho, creo que es punto para el iPhone 11 Pro, sin duda alguna, y su moda noche. Vale, luego vamos a ver, la siguiente que vamos a ver es una foto que es la que creo que es la ideal para probar este tipo de iluminaciones o de modos de disparo. En este caso estamos viendo una foto hecha con luz tenue, con poquita luz, pero con la suficiente luz como para que las dos inteligentes artificiales puedan trabajar y componer una foto sin necesidad de flash en un ambiente oscuro que no llegaría el iPhone de manera normal. En este caso es la de Neuralcam con el iPhone X, y vemos que bueno, ha enfocado muy bien al Apple Watch, vale, está muy bien, pero bueno, sí que vemos que hay, esta zona está quemada y bueno, la ha sobreexpuesto, ¿no? Pero bueno, en general, en modo general, la verdad es que la foto está pues bastante bien, bastante decente. Bien, vamos a minimizar y vamos a ponerla a este lado y vamos a ver la misma foto hecha con el iPhone 11 Pro y el modo noche, y bueno, a mí esta es una de las fotos, todas las que he hecho, que más me gustan, porque como te digo, representa bastante lo que creo que es el espíritu de este modo, ¿no? Pero bueno, ahí lo veis, la zona en que estaba quemada en el otro lado, aquí está perfectamente expuesta y el enfoque es brutal totalmente, estamos ampliando esto ya mucho y el enfoque es brutal. La definición de la foto, del posavasos, como veis, pues es muy buena también y en general, pues los colores que había son los que ha respetado. La verdad es que me encanta esta foto y bueno, en condiciones iguales de luz, pues vemos que la foto la resuelve, yo creo que mucho mejor, el iPhone 11 Pro que el iPhone 10 con Neuralcam, al cual tampoco hay que quitarle demasiado mérito, porque la verdad es que está pues bastante bien la foto, ¿no? Pero de todas formas, punto para el iPhone 11 Pro. Vale, la siguiente foto ya se la... ya estamos en exterior, y esta es la primera foto que se ha hecho, que ha sido a una cabina de teléfonos, pues había una farola cerquita y tal, y bueno, perdona porque bueno, la foto ya ves que la cámara estaba... o sea, la cámara no, perdón, la cabina está pues hecha polvo, la verdad. Pero bueno, para ver lo que queremos ver nos sirve, la filialidad de los colores está súper bien, y la verdad es que es una foto que también creo que transmite muy bien lo que es el espíritu de este modo de disparo. Los colores yo creo que están perfectamente fotografiados, no hay ninguna zona más clara o más oscura, no hay sobreexposición, es una foto que con la luz que había yo creo que es perfecta. Bueno, vamos a ver ahora la que ha hecho NeuralCam del mismo sitio y exactamente con las mismas condiciones. Bueno, para empezar vemos que es bastante menos definida y que bueno, esta zona está definitivamente quemada, está sobreexpuesta. No ha hecho mal trabajo, ¿vale? No ha hecho mal trabajo, pero primero la definición no es la misma, y segundo, pues hay una zona que es un poquito, que está un poquito sobreexpuesta. De todas formas, no ha hecho mal trabajo, NeuralCam, hay que reconocerlo, pero si comparamos las dos una con otra, creo que queda muy claro que la campeona o la vencedora otra vez es la cámara del iPhone 11 Pro con el modo noche. Que oye, que yo no tengo la razón absoluta, seguramente tú puedes opinar de otra cosa. Si tú crees que estas fotos son mejores, las de NeuralCam o las del iPhone 11 Pro, déjanoslos en los comentarios, coméntame algo y dímelo, que para eso están. Vamos a ver la siguiente foto. La siguiente foto es una valla publicitaria con un reloj encima. Esta es la foto de NeuralCam y la verdad, bueno, vemos que hay sobreexposición en la parte de los números donde está el reloj, un poquito de sobreexposición, pero bueno, se ve muy bien. No ha trabajado del todo mal, en este caso la sobreexposición en NeuralCam y ha enfocado justo lo que quería, que era el panel. Y ha dejado el resto de la foto pues un poquito borrosa. Yo no sé si lo ha hecho apuesta o no, yo sí es cierto que he apuntado al cartel, con lo cual ha hecho lo que quería, que era enfocar al cartelito y esto dejarlo un poquito difuminado. O sea que en general la foto, la composición de la foto en general es muy buena. Me ha gustado mucho cómo ha quedado con NeuralCam. Y ahora vamos a ver la misma foto con el iPhone 11 Pro, ¿vale? Bueno, pues aquí vemos que la exposición es, bueno, yo creo que algo mejor en el iPhone, como veis aquí en los números. También ha enfocado lo que quería, que era esto, pero también ha dejado enfocado todo el resto de la foto. Cosa la cual no está mal, pero no era lo que yo pedía. Yo pedía esto enfocado y esto un poquito con un desenfoque, ¿no? Está bien porque la foto, la verdad es que está bien, pero en este caso, como el efecto que yo quería conseguir era exactamente el que me ha dado NeuralCam, creo que le voy a dar el puntito a NeuralCam y al iPhone X. Creo que esta vez, pues, está mejor esta foto, o para mi gusto está mejor esta foto, que la del iPhone 11 Pro. Bien, la siguiente foto es una foto complicada. Dentro de un espacio de una, de la entrada de una cafetería, ¿vale? En la que hay un punto de luz muy fuerte, que son estas lámparas que vemos aquí a la derecha. NeuralCam, que es esta fotografía, bueno, ha hecho una foto decente, ¿vale? Pero sí es cierto que esto está súper quemado y el resto de la foto no es que esté demasiado nítida, demasiado enfocada. Vale que está bien, ¿vale? Que es una foto decente, pero creo que es mejorable. De hecho, vamos a ver la del iPhone y a ver si ha trabajado mejor. Vale, así a simple vista, sí es cierto que, vale, las lámparas también están quemadas, ¿vale? Es más o menos lo mismo, pero bueno, vemos mucho más detalle en los ladrillos, en el techo, en la puerta, y el color, pues está seguro que, bueno, pues es mucho más fideligno el color de la realidad que ha sacado el iPhone 11 Pro al que ha sacado el iPhone 10 con NeuralCam. Vamos a ponerlos así para que las podamos ver y, bueno, pues esta es la comparativa, ¿no? Creo que de lejos está bastante mejor la del iPhone 11 Pro, aunque la del iPhone 10 tampoco está nada mal con NeuralCam. De todas formas, bueno, pues, creo que le sigo dando el punto al iPhone 11 Pro. Vamos a la siguiente foto y os quiero enseñar una foto hecha a mano alzada. Todas las he hecho con trípode, excepto esta, porque, bueno, entiendo que no vamos a salir a la calle siempre con trípodes por ahí, ¿no? Entonces, habrá ocasiones, la mayoría de las ocasiones, sacaremos este tipo de fotos sin trípode, así que he querido hacer alguna. He procurado no mover mucho el teléfono, evidentemente, y este es el resultado con NeuralCam. Es una zona industrial y hay zonas de iluminación y zonas de sombra, así que es ideal. En este caso, las zonas de sombra, yo creo que NeuralCam la sacan, pues, muy bien, la verdad. Ninguna queja, con bastante definición y, bueno, está muy bien, pero las zonas con luz, de nuevo, pues, vuelve a pecar de sobreexposición. Aquí lo vemos. Esta zona de aquí está completamente quemada y las farolas, bueno, pues, tienen una sobreexposición en la zona de la luz. De todas formas, bueno, sí que ha respetado los bordes. Yo que estaba apuntando aquí, estaba enfocando a esta zona, con lo que les tomaba sacado desenfocado, no he sacado muy bien y la verdad es que es una foto muy buena, es una foto digna y además hecha con un iPhone X. Vamos a ver cómo ha sacado esta misma foto el iPhone 11 Pro a mano alzada. Vale, aquí lo tenemos y, vale, a simple vista, veo que, para mí, de nuevo, gana de calle el iPhone 11 Pro y el modo noche. Ya veis la zona de las bombillas, de las farolas, que está, pues, mucho mejor definida, mucho mejor conseguida. La definición, en general, de todas las zonas de sombras y demás está también, pues, mucho mejor y, bueno, definitivamente, yo creo que también esta es mejor la del iPhone 11 Pro, vamos a ponerlas aquí para compararlas mejor. Sí, sin duda, pero bueno, de nuevo, en los comentarios me podéis dejar lo que queráis, aunque yo creo que esta vez también gana el iPhone 11 Pro sin desmerecer la foto que ha hecho el iPhone X con el Alcam. y, bueno, vamos a la última foto, voy a enseñarte la última, que es, yo creo, la más difícil de todas y en la que queda patente, pues, bueno, que la inteligencia artificial o la fotografía computacional de la aplicación y la del iPhone 11 Pro yo creo que están lejos. Esta es la foto que he hecho sin luz directamente en la oscuridad casi total en la calle, en el río, habéis visto en el vídeo cómo estábamos y la verdad es que esta es la foto que ha sacado el iPhone 11 Pro que no es una foto de concurso, evidentemente que no lo es, hay grano, hay un poco de desenfoque quizás por aquí pero vamos, no había no había luz vosotros lo habéis visto y aquí tenemos pues un montón de detalle en el cielo, tenemos los colores los árboles los árboles reflejados en el río a mí me parece con las condiciones que había de verdad me parece una verdadera pasada lo que ha conseguido el iPhone 11 Pro y lo que hay que ver es pues también cómo ha quedado la foto del paisaje pues esta es con Neuralcam y yo creo que aquí es donde vemos una diferencia que sí que es abismal o sea es que no hay más o sea esto es un manchurron y bueno no hay definición sabemos lo que es y también tengo que decir que esta ha sido la única foto que he hecho para la comparativa y que he repetido varias veces ojo con Neuralcam no con el iPhone 11 Pro esta es la primera con el iPhone 11 Pro de hecho lo habéis visto en directo como se hacía y he hecho varias veces esta porque realmente bueno me parecía que el resultado era tan pobre que bueno quería darle una oportunidad he cogido lo he puesto en modo manual he hecho bueno varios cambios pero al final bueno de todas las fotos que he hecho con Neuralcam en este paisaje esta es la mejor que he conseguido y ahí podemos ver pues la diferencia entre uno una y otra cámara bueno pues vamos a las conclusiones finales y terminamos el vídeo bueno pues ya has visto cómo funciona Neuralcam y la cámara nocturna del iPhone 11 Pro en mi opinión el Neuralcam no puede sustituir a la cámara nocturna del iPhone 11 Pro y te lo digo porque las mismas carencias que le he encontrado con el iPhone 10 también se has encontrado con la cámara del iPhone 11 Pro quiero decir he estado usando Neuralcam también con el iPhone 11 Pro y presenta los mismos problemas que son pues una sobreexposición bastante grande de las zonas de luz y para compensar las zonas de sombra entonces creo que eso es algo que el iPhone hace muy bien también pienso que el Neuralcam es una buena aplicación pero realmente lo que te ofrece o lo que te da el iPhone 11 Pro en el modo noche no es comparable no es comparable porque primero que en el iPhone 11 Pro funciona todo de forma automática o sea tú pones el teléfono y sabe el teléfono mismo sabe cuándo tiene que poner una exposición o otra cuánto tiempo tiene que estar tomando la foto si la estás cogiendo con tu mano sabe también si está en un trípode y puede ponerle más tiempo de exposición está todo automatizado es todo fácil es todo sencillo y siempre o casi casi siempre consigues un resultado muy bueno sin embargo con Neuralcam no es así ¿vale? pero bueno en todo caso la aplicación es una aplicación muy joven todavía y creo que puede crecer y dar mucho más de sí yo me quedo con el modo nocturno del iPhone 11 Pro déjame aquí en los comentarios tu opinión dime cuál crees que es mejor y me voy despidiendo ya se ha acabado suscríbete al canal dale un me gusta y bueno pues nos vemos en el próximo vídeo ¡Chao! ¡Chao!